¿Qué es la infraestructura? ¿Qué es la infraestructura? El centro de la ciudad y los barrios aledaños que históricamente han sido primero en consolidarse y de lo que pasó a partir de aquella aprobación de la ordenanza del 2004, básicamente de que se le cobró a toda la gente que vive en ese sector, que son aproximadamente 139.908 metros lineales de redes cloacales, y que la obra que se inició sobre el fin del 2004 fue interrumpida en el año 2007 por distintas razones, y que en adelante no se continuó, y de alguna manera, para decirlo elegantemente, esto es para la población, y particularmente para los que pagaron la obra, una estafa que le hizo el gobierno municipal de ese momento a quienes habían pagado la obra completa de los 139.000. ¿Por qué digo que hubo una estafa? Porque en realidad, seguí Mauricio, no se construyeron los 139.000 metros cubiertos, sino que faltaron construir aproximadamente unos 45.000 metros lineales de red cloacal. Es decir, que con el total del dinero que se cobró, que debería haberse realizado toda la obra, no se hizo toda la obra, y quedaron aproximadamente un poco más de un tercio de los vecinos que la habían pagado, sin poder tener materializada el tema de la colección de líquidos cloacales. Esta situación vino con distintos altibajos hasta el año aproximadamente 2014. ¿Por qué decimos que hay otra nueva fecha fundacional en el año 2014? Porque en el 2014, el municipio, después de varias tratativas, de tratando de encauzar el tema con la cooperativa integral, retomó el manejo absoluto del rubro de obras de agua y de cloaca. Anteriormente, en los años anteriores, la cooperativa lo había manejado en forma directa. El municipio, a partir del comienzo de la gestión del actual intendente Esteban Avilés, intentó reacomodar la relación en relación a la transparencia y de la ejecución de obras. Eso no se pudo hacer y, por lo tanto, se tomó la decisión de que a partir del año 2014 retomamos la administración y la ejecución de obras en forma directa por parte de la municipalidad. Entre ese año y el actual, lo que ha ocurrido es lo siguiente, Mauricio. Entre el año 2014, llevamos adelante aproximadamente 8.480 metros lineales de redes de colección. Eso fue en el año 2014-2015. En el año 2016-2017, más consolidada ya la administración de la gestión de la realización de obras, pasamos del número anterior a ya construir 10.420 metros lineales de colección de líquidos cloacales. Y llegamos al año 2018, en el cual tenemos previsto construir 13.175 metros lineales de redes colectoras cloacales, 6 estaciones de bombeo y 1.060 metros lineales de redes de impulsión. Esa cifra va a tener una ejecución concreta durante el año 2018 de 33.089.800 pesos. Aunque, en realidad, todas esas obras que están ahí suman una cantidad mucho mayor. Son casi 54 millones de pesos que ya están todas las acciones administrativas llevadas adelante a los fines de ejecutar lo que se encuentra ahí. Porque, como verán, están divididos entre los que ya tenemos terminado el 2018, lo que vamos a terminar de acá a fin de año, y que lo que vamos a hacer en los primeros meses del año 2019 son 3.435 metros lineales de redes terminados, 1.745 metros lineales de redes que están en ejecución, 2.670 metros lineales de redes adjudicados a firma de contrato, 3.740 metros lineales de redes que vamos a concursar para el 14 de noviembre, 1.585 metros lineales de redes a concursar en diciembre, suman los 13.175, y de las estaciones de bombeo tenemos la 9, la 13 y la 16 terminada, la 6, la 18 y la estación de los gigantes que se están ejecutando, mientras que las redes de impulsión están ya finalizadas. Esto, redondeando, para no ser extenso, porque esto es una conferencia de prensa y no es una charla, significa que con este ritmo de obra, esta administración municipal, más la que venga, va a poder, sobre fines mediados del 2020, haber podido terminar con lo que es el radio inmediato, y poderse abocar a ver cómo podemos seguir construyendo cloacas por fuera del radio inmediato. No hay dudas, y esto también hay que ser franco, de que si hubiéramos podido acceder al crédito de Lenosa que nosotros solicitamos sobre fines del año 2016, quizá hoy ya podríamos anunciar la finalización del radio inmediato como consecuencia de los aportes que hubiéramos recibido. Lamentablemente esto no lo pudimos llevar adelante y como consecuencia de eso hemos decidido hacer un mayor esfuerzo con recursos propios para poder finalizar con esta deuda que el municipio tiene con los vecinos que pagaron hace mucho año y que hoy todavía tienen la red. Y por el otro lado vamos a hacer un aporte muy importante a lo que es la cuestión de la sustentabilidad ambiental. El ambiente tiene muchísimas cuestiones que deben abordarse de esa temática. Pero no hay duda que dos son las centrales desde el punto de vista de la infraestructura. Uno, la colección de líquidos cloacales. Dos, el manejo de los residuos urbanos. Me parece que en ese aspecto esta gestión municipal con recursos propios y con aportes de otras jurisdicciones ha logrado enfrentarlos como corresponde a una ciudad que pretende ser líder a nivel turístico como es la ciudad de Villa Carlos Paz. Bueno, ante todo quiero agradecer la presencia de los vecinalistas que claramente durante todos estos años han gestionado esta prioridad de que el Estado cumpla con esta obra que ya se pagó en su momento y que no se realizó, es una demanda de los vecinalistas y de toda la ciudadanía. Uno recuerda en el año 2011 cuando subimos el gobierno en medio de una crisis económica que heredamos y una crisis ambiental. Si bien había una crisis de valores estructural en la relación de lo que era el gobierno en ese momento con las instituciones, conceptualmente en lo que hace a las prioridades que tenían de gestión, nosotros lo que hemos trabajado durante estos 7 años mancomunadamente con el vecino es entender que somos un instrumento y pusimos en la agenda conceptos que eran del vecino y que el poder político nunca había escuchado. Y el ambiente claramente era uno de ellos, ¿no? Que tenía que ver con nuestra vida diaria, con nuestra convivencia y con el futuro de la ciudad. Esa falta de obras, esa falta de planificación en lo que es la parte urbanística no sustentable que tuvo la ciudad durante 50 años, nos llevó a todos los problemas que hoy estamos resolviendo de a poco entre todos. Uno de estos problemas graves era la falta ya de obras importantes que tienen que ver tanto con agua, con agua y gas. Creo que Horacio fue muy claro en cómo trabajamos, los tiempos económicos, recuerdo que en el año 2011 teníamos problemas no solamente para avanzar con un plan de obra claro, porque el plan que teníamos nosotros era que la cooperativa se condicione a un marco de estrategia que ya se había definido con la parte técnica para hacer las obras de cloacas correspondientes y las obras de agua, no solamente que no lo hicieron, sino que después retuvieron el dinero que estaba planificado en ese sentido y se resuelve en el 2014 recuperando el rubro de obras. No solamente no hicieron la obra en su momento, sino que también desde que nosotros recuperamos ese rubro hasta ese momento, la plata no la utilizaron en inversiones importantes, tanto de agua como de cloacas, o sea, no solamente que pagamos la obra entre todos, sino que seguían con ese rubro de obras sin hacer las obras correspondientes. Cambia la historia en el 2014, hay un plan claro de ejecución y otro que estamos en gestión administrativa para resolver, como dijo el vecino Horacio, vamos a cumplir con más del 60% de los vecinos que ya pagaron la obra cuando terminemos con esta etapa, lo cual habla claramente de cómo de alguna forma sorteamos toda esta situación grave ambiental y económica de la ciudad, ese lago verde, ese lago con olor, tiene como causa que se originó en el 2004-2005 la no realización de esta obra, y el basural ha sido abierto durante 50 años penetrando claramente las napas y contaminando el lago San Roque, o sea, para nosotros es un orgullo que con los vecinos hemos resuelto el tema del basural, hoy es una unidad ambiental modelo a nivel argentina, y este plan de obra que, como dijo recién Horacio, proyectando como hace el gobierno, planificando hacia el 2020 se van a solucionar los temas, sobre todo en las zonas que más impactan por el tema poblacional y las cercanías al lago, pero esto pasa cuando uno planifica, uno trabaja con transparencia, cuando el vecino es parte de la gestión y nosotros somos parte de la vida diaria en lo que resuelve la gente a través de los centros vecinales, la participación directa o indirecta que ha trabajado el gobierno. Para nosotros decir claramente que cuando un gobierno es ordenado, cuando un gobierno respeta el Estado de Derecho, la visión de poderes, cuando un gobierno es transparente, cuando gente obra con responsabilidad, cuando los presupuestos son plurianuales y se tiene esta profunda responsabilidad cívica, bueno, tenemos estos resultados al corto, al mediano y a largo plazo en el cual el carlos pacense está viviendo o empezamos a vivir de la forma que nos merecemos entre todos, siempre ha sido un vecino muy responsable, muy tolerante el carlos pacense, es uno de los vecinos pagadores que se realiza en la provincia de Córdoba y nunca esta retribución estuvo presente en gobiernos municipales que han abusado de esa buena predisposición. Por eso, ante todo como Intendente, quiero agradecer la tolerancia permanente, si bien nosotros la responsabilidad que nos cabe ha sido de cambiar históricamente este paradigma de gestión que tiene que ver con trabajar en forma sustentable, trabajar el hecho de no condicionar y no de alguna forma también endeudar el futuro de los vecinos. Recién Luis Piñero decía con total claridad, pero esto no es menor de lo que dijo Luis, que lo que estamos trabajando nosotros a nivel habitacional hacia el futuro no impactamos en conceptos ambientales, tanto el Sanjón como lo que es el lote H, está resuelto el tema también de cloaca, nosotros tampoco planteamos situaciones al revés, tiene un discurso fácil y empezar a hacer las cosas mal para que también las proyecciones y estas mejoras en situaciones precarias de convivencia que tenían los vecinos en diferentes barrios es provocar futuros problemas. Por eso, estos planes que estamos coordinados con la provincia, con la Nación, en el hecho de que si bien está bueno tener esa transparencia cuando damos un lote a un vecino para que se haga su casa, no pasa como en Colina, que le dieron un lote en una vivienda sin servicios, 40 años tratando de vivir dignamente los vecinos de Colina, y eso pasó históricamente en la ciudad. Por eso, esto que nos sentamos con el gobernador, con el equipo que encabeza Horacio, con las diferentes áreas de gobierno, y entender que si damos un terreno tiene que estar solucionado todo el tema del servicio, es trabajar con seriedad, con responsabilidad y sobre todo la dignidad que se merece el vecino de Carlos Paz cuando el Estado le da una solución en forma definitiva. Así que bueno, yo desde ya agradezco al vecinalista que nos pone la cara, que deja su familia, que deja su trabajo, que invierte su tiempo, y que a veces los vecinos de Carlos Paz lo hacen responsable de situaciones que ellos no tienen que merecer, porque a veces el Estado no responde en tiempo y forma, no porque no quiera, sino porque realmente la demanda que viene en Carlos Paz de la problemática social, cultural, económica, lo que hace también, como dije recién, al tema de servicios, hace que de alguna forma a veces nos desgastamos en trabajar, pero ese desgaste tiene como finalidad decirnos la verdad, sincerarnos con el vecino, y del sinceramiento y de un uso responsable de recursos, vienen estas soluciones que a nuestro gobierno claramente nos ponen un marco diferente a lo que es el marco opositor que tiene la ciudad a nivel político.